¿Qué tal Cluggers? ¿Cómo están? Espero que te vayan bien, aquí Benjamín Cluggs, artista, cantautor chileno del estilo pop rock Y hoy día te traigo un nuevo tutorial de Pitches de Justin Bieber, un acústico en guitarra fenomenal Lo cual es una canción sumamente simple, ¿por qué? Porque solamente tiene cuatro acordes Cuatro acordes que se repiten a lo largo de toda la canción Así que lo primero que vamos a hacer es escuchar cómo se escucha la canción Y luego eso, saltamos a los acordes para que puedas aprenderla de una manera rápida y entretenida Así que vamos allá y acompáñame Nuestro primer acorde entonces es un Fa Max 7 Lo cual se toca de esta manera para que puedas visualizarlo de mejor manera El sonido es así Luego nuestro segundo acorde va a ser un Mi menor Este Mi menor es sumamente fácil de tocar Ya que sobre todo si venimos del Fa Max 7 Lo único que tenemos que hacer es mover estos dos dedos Un traste atrás Lo pueden ver, visualizar Entonces estamos en un Fa Max 7 Y lo único que tenemos que hacer es movernos con estos dos dedos Un traste atrás Nuestro tercer acorde va a ser un Re menor 7 Un Re menor 7 Este acorde tiene diversas maneras de tocarse Entonces yo te voy a mostrar acá la manera en cual yo la toco Y también la segunda manera que tú también puedes tocarla Entonces la manera que tú también puedes tocar esto es aplastando las primeras dos cuerdas Las de Si y Mi Y moviendo nuestro dedo también para allá Y conformar el acorde también así La segunda forma que tú también puedes tocar este acorde es Ocupando dos dedos En vez de uno aplastando Puedes ocupar estos dos Y también presionar así ocupando tres dedos Tú puedes ver si quieres así O si quieres así Y nuestro último acorde es un Do Max 7 Un Do Max 7 Lo cual es sumamente sencillo de tocar este acorde Y eso Voy a tocarlo en versión lenta Para que puedan familiarizarse con el sonido ¡Gracias! 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 Espero que te haya gustado este nuevo video Es una canción muy entretenida y súper buena Y sobre todo si eres principiante en guitarra Es una canción muy buena para aprender Te dejo totalmente invitado a escuchar mi música Mi nombre es Benjamín Clocks, cantautor Y te deseo lo mejor en esta tarde de guitarra con esta nueva canción Y que sobre todo Que atrapes tus sueños Chao, que estoy bien ¡Gracias!